La carne de charcutería o embutidos es la proteína estrella de los almuerzos, bocadillos y sándwiches, pero debido a que se procesa puede que no sea lo mejor para su salud. En general, las carnes frías pueden ser una fuente de proteína conveniente y precocida. Sin embargo, consumir varias porciones a la semana podría representar un riesgo para las personas con presión arterial alta, enfermedades cardíacas o mujeres embarazadas. Parte de la razón por la que se han asociado con problemas de salud es que las carnes frías están altamente procesadas. Contienen mucho sodio y conservantes, tales como nitratos y nitritos. Estos compuestos químicos no están presentes en la carne fresca y se han asociado como contribuyentes a varios cánceres. Otra razón por la que existen algunos efectos secundarios peligrosos asociados con las carnes frías es por la forma en que las personas la comen. La mayoría de la gente come fiambres con queso sobre el pan, lo que aumenta el contenido de sodio. Además de eso, a menudo se cargan los condimentos más las papas fritas y un pepinillo a un lado, lo que continúa aumentando el contenido de sodio. Las carnes frías tienen un alto contenido de sodio y la ingesta alta de sodio puede causar retención de líquidos y presión arterial elevada en personas susceptibles a la presión arterial alta. El sodio es un mineral que ayuda a controlar el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, pero cuando hay demasiado sodio en el torrente sanguíneo, esto puede aumentar el volumen de la sangre en los vasos sanguíneos, lo que podría provocar un aumento de la presión arterial. Es importante controlar los niveles de presión arterial con regularidad y elegir alimentos y bebidas que sean más bajos en sodio. Las carnes frías pueden contener bacteria listeria debido a la contaminación cruzada que puede afectar a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los brotes de listería se han relacionado con carnes frías, salchichas y quesos blandos. Se recomienda evitar las carnes frías si estás embarazada o tienes un sistema inmunológico debilitado, a menos que se calienten a una temperatura de 165 grados Fahrenheit antes de comer. La infección por listería puede causar fiebre, dolores musculares, náuseas o diarrea y puede provocar meningitis bacteriana, una complicación potencialmente mortal. Si siente alguno de estos síntomas después de ingerir alimentos retirados del mercado debido a un brote de listería, busque tratamiento médico inmediatamente. La ingesta de carnes procesadas se asocia también con un aumento de las enfermedades cardiovasculares. La carne procesada al tener un contenido más alto de grasas saturadas que otras proteínas y las carnes procesadas tienen un alto contenido de sodio. El nitrato, un conservante que se encuentra en las carnes procesadas también puede aumentar el riesgo de arteriosclerosis y resistencia a la insulina. Los nitritos y los nitratos son conservantes químicos que se utilizan a menudo en las carnes frías. La ingesta alta de nitratos y nitritos se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorectal. Sin embargo, puede comprar carnes procesadas sin nitratos y sin nitritos. Algunas carnes frías están curadas por lo que es posible que vea un tinte rosado o rojo en la carne. Esto se debe a que se agregan nitratos o nitritos con fines de conservación. No son necesariamente algo malo ya que las verduras contienen formas naturales de nitratos. Sin embargo, cuando los nitratos se cocinan con proteínas a altas temperaturas, estos pueden conducir a un compuesto que causa cáncer. Una vez más, esta es la razón por la que es importante comer una dieta equilibrada con muchas formas de frutas y verduras para disminuir el riesgo de cáncer. Ciertos tipos de carnes frías tienen más grasas y calorías que otros. El salami y la mortadela son a menudo los más altos en grasa. De hecho, ciertas marcas de mortadela pueden tener hasta 90 calorías y 7 gramos de grasa por rebanada. Por eso es importante prestar atención al tamaño de la porción y las calorías de la grasa al comprar las carnes frías. Los conservantes que se agregan a las carnes frías, como el nitrato, se convierten en nitrosaminas después de reaccionar con las carnes, lo que puede generar estrés oxidativo, un fenómeno proinflamatorio. Este fenómeno puede causar resistencia a la insulina. Quiero decir que la evidencia es limitada, pero se han realizado estudios y numerosas revisiones de la literatura que examinan la relación entre la carne y las carnes que están curadas con nitratos y ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, es posible que las personas que consuman carnes frías desplacen ciertos nutrientes como la fibra y otros nutrientes que previenen el cáncer. Por eso, hay que consumir una dieta balanceada con muchas frutas y verduras. Es importante para ayudar a reducir el riesgo de cáncer.